Sin duda uno de los casos que más me habéis pedido desde hace años que cuente, que relate aquí en el Rincón de Giorgio es el secuestro y asesinato de Junko Furuta, una chica japonesa de tan solo 17 años que vivió una de las peores experiencias que puede vivir el ser humano, una tortura durante más de un mes una tortura que llegó a niveles que son incluso difíciles de creer. Este es un caso tan terrible, tan loco y tan exagerado que si no fuera porque hay un juicio porque hay testigos, porque hay veredictos, a mí me costaría incluso de creer porque estamos hablando de unas personas que cruzaron el umbral entre ser unos asesinos y ser unos desalmados estamos hablando de unos seres que a mí me cuesta incluso de llamarles humanos hoy una historia de las más repugnantes de la historia moderna de la humanidad si sois personas sensibles a la imaginación, cuidado, porque aunque no voy a mostrar por supuesto ninguna imagen gore en pantalla os voy a contar y os voy a relatar cosas muy fuertes y que os pueden dejar muy mal cuerpo Junko Furuta nace en el año 1971 en Misato, prefectura de Saitama no hay realmente mucho que contar sobre ella, una niñez absolutamente normal, una buena adolescencia era una estudiante competente, una persona educada, simpática, con un punto introvertido todas sus compañeras de clase, sus amigas hablaban maravillas sobre ella en el momento de su secuestro y de su defunción estaba compaginando los estudios con un trabajo parcial en una fábrica de plástico porque no quería depender de sus padres para comprarse sus propios caprichos una buena persona lo que no se imaginaba ella es que en esa misma clase a la que iba con tanta ilusión porque realmente le gustaba estudiar se encontraba el elemento que le causaría finalmente su muerte y su agonía Shinji Minato Shinji Minato era diferente, no era un adolescente como los demás y no era por sus rasgos físicos, por su intelecto, no era porque formaba parte de la mafia japonesa la tan conocida Yakuza actualmente los Yakuza están de capa caída de hecho podéis encontrar documentales, testimonios propios de Yakuza que se han tenido que retirar y que están malviviendo en la calle porque donde antes el gobierno y la policía hacían vista gorda actualmente no, hay un cerco a la mafia, hay un cerco a la Yakuza pero en los años 70 y 80 este grupo criminal estaba en pleno auge tenían poder en las calles, respeto y temor de muchos y aún así la mafia japonesa ha sido de siempre y teniendo en cuenta de que no dejan de ser criminales de las más honorables del mundo de las más respetuosas hacia la gente que no forma parte de la AMPA pero como en todas las familias, en los grupos hay ovejas negras y normalmente en la Yakuza las ovejas negras se encontraban en la figura del Chimpira un Chimpira era ese rango más bajo de la Yakuza normalmente chicos muy jóvenes con muchas ganas de demostrar que eran duros de demostrar que podían vivir por encima de la ley este chico y sus amigos eran Chimpiras de una familia Yakuza y eran de los peores buscaban a gente para extorsionarla robaban, abusaban y acosaban de mujeres Junko Furuta no fue la primera de las víctimas sí que fue la primera mortal pero no fue la primera víctima femenina que tuvieron estos degenerados este grupo que conformaba Shinji Minato y sus tres grandes amigos que conoceremos ahora pero antes entendamos qué tiene que ver Shinji Minato con Junko Furuta eran compañeros de clase y Shinji sentía atracción hacia ella tenía ganas de acostarse con ella todo el mundo en el instituto conocía a qué familia pertenecía Shinji Minato sabían que era Yakuza y todo el mundo o lo respetaba o le tenía miedo pero Junko no, lo rechazó una y otra vez eso causó dentro de este joven Yakuza un odio y unas ganas de venganza así que se lo comentó al líder de su cuadrilla de amigos Hiroshi Miyano que tenía 18 años de edad en ese momento y que le dijo que no se preocupara que tarde o temprano iban a hacer algo ese algo sucedería pocos meses después pues concretamente en octubre del año 1988 el 25 de noviembre de 1988 Minato y Miyano parece un trabalenguas japonés pero no estaban por la calle buscando víctimas concretamente buscaban chicas a las que acosar y abusar eran auténtica gentuza de la sociedad japonesa una sociedad que no está acostumbrada a estos comportamientos pues estaban por la calle buscando alguna chica que estuviera sola alguna presa para atacar cuando divisaron a Junko Furuta que salía de su trabajo ambos chicos se miran, asienten y deciden realizar el plan que más de una vez han hablado en privado se acerca rápidamente Minato a Junko que en ese momento está yendo en bici para casa le pega una patada a la bicicleta lanza al suelo a la chica le roba esa misma bicicleta y se va al cabo de poco aparece en la escena como si casualmente se lo hubiera encontrado Miyano que habla con Junko y le dice que no se preocupe que ha visto lo que ha sucedido y que él mismo la va a acompañar a casa que todo va a ir bien Junko que no tiene malicia se lo cree y los dos van caminando por la calle cuando el chico también como casualmente le comenta que forma parte de la yakuza y que a partir de ese momento calle la boca y lo siga porque si no tendría consecuencias graves lleva a Junko a un almacén que ya estaba siendo controlado por la yakuza en ese momento estaba vacío ahí abusa físicamente de ella después la lleva a un hotel en ese momento después de horas de abusos Miyano coge teléfono y llama a Minato y a dos amigos íntimos más Yasushi Watanabe de 17 años de edad y yo Ogura también de 17 años de edad estos cuatro iba a decir chicos no se merecen ni esto estos cuatro demonios hijos de puta serían durante 44 días el núcleo de una tortura continua y brutal hacia una chica de 17 años continuemos con la historia cogen a la chica que está totalmente como podéis imaginar impactada asustada se ve de repente con cuatro yakuzas violentos que abusan de ella que la amenazan que si hace cualquier cosa que si chilla por la calle que si llama a alguien la van a matar no tan solo a ella sino también a sus padres del hotel la llevaron a la quesería a su cárcel durante un mes y medio una casa propiedad de los padres de Minato y ahí empieza una pesadilla como pocas se han visto al menos de forma pública porque estoy seguro de que habrán habido en la historia incluso moderna de la humanidad casos parecidos peores y nunca jamás nadie se habrá enterado esto lo podemos contar y podemos ver cuánta maldad hay a veces en el ser humano pero muchos otros seguro que se habrán quedado perdidos en el limbo o quizás incluso estarán sucediendo a día de hoy pero bueno estas son divagaciones algunos os estaréis preguntando ¿y qué sucede? con los padres de la chica no dicen nada por supuesto un día y medio después del secuestro llaman a la policía y la policía comienza una investigación que llega a los oídos de estos cuatro degenerados que obligan a Junko Furuta a llamar a sus padres y a confesarles de mentira por supuesto que se ha fugado con un amigo que está bien y que por favor dejen la investigación que quiere ser libre que quiere vivir aventuras y que no quiere que la busquen más los padres aunque les extraña se lo acaban creyendo y la policía cesa la búsqueda cesa la investigación así que estos cuatro chimpiras tienen vía libre y aquí es donde realmente empieza lo que cuesta de comprender yo puedo entender me entra en la cabeza de que cuando tú tienes algo muy fuerte hacia una persona por una cuestión de venganza por una cuestión a nivel puramente personal puedes llegar a hacer barbaridades pero estos cuatro chicos no tenían absolutamente nada contra esta adolescente lo único es que uno de ellos había sido rechazado es lo único pues no os podéis ni imaginar las torturas a la que sometieron a esta chica por supuesto todo el tema de abuso está ahí todo lo que os podáis imaginar está ahí la golpeaban de manera brutal le introducían petardos en diferentes orificios y luego los encendían y explotaban causando el daño correspondiente la alimentaban a base de un poquito de leche y cucarachas por supuesto la tenían siempre desnuda a veces la metían en el congelador o recordando que estamos en noviembre es decir frío extremo en japón la dejaban durmiendo en un balconcito y la recogían cuando ya pensaban que podía estar muerta la tapan de manos de pies y le lanzaban pesas en el estómago también bolas medicinales que ya sabéis que pueden llegar a pesar un montón le clavaban agujas en partes que no voy a comentar también hacían pequeñas amputaciones en otras partes que tampoco voy a comentar la hacían bailar de formas sugerentes mientras la obligaban a tocarse todo esto por cierto era grabado y fotografiado es decir hay evidencias visuales de casi todo lo que hicieron porque los muy desgraciados querían luego jactarse con sus amigos con otros y acuza de lo que tenían en casa de ese juguete que tenían en casa aquí viene una de las cosas más es que no sé ni cómo expresarlo se sabe que llegaron a entrar en esa casa para abusar de Junko más de 100 personas literalmente más de 100 personas que iban entrando durante esos 44 días siendo el día que más 12 a la vez eran yakuza criminales gente del entorno y por supuesto nadie denunciaba y nadie decía nada y por supuesto su degeneración física perdió el control de los esfínteres con todo lo que eso implica provocó que ya no fuera para ellos o ya no tuviera para ellos un interés sensual sino que se convirtiera pues puramente en una diversión a la que hacían de todo la podían llegar a usar como saco de boxeo no me entra en la cabeza lo digo de verdad aun comprendiendo que el ser humano está podrido aun comprendiendo que hay gente muy mala y muy malas personas pero que cuatro tíos más otros que iban entrando por ahí vieran esa situación y ni en un solo momento llegaran a pensar que cojones estamos haciendo que disfrute puede haber en la tortura a una persona que no te ha hecho nada que está ahí pidiendo por favor que la mataran que es ya lo único que pedía esa chica una persona de 17 años de edad con toda su puta vida por delante estaba pidiendo por favor que la mataran el 4 de enero de 1989 los chicos para reírse aun más de ella la obligaron retaron a jugar a Mahjong que Mahjong es un juego estratégico muy famoso en Japón y en países asiáticos pensando pues que en ese estado mental que estaría la chica no podría hacer nada se rían mucho de que ella ya nunca iba a ser esa persona con ínfulas de llegar lejos de estudiar una carrera querían destruirla a todos los niveles el físico es evidente pero también el mental pues jugaron una partida el contrincante fue el líder Hiroshi Miyano que acabó sorprendentemente perdiendo la partida cosa que le sentó fatal y aquí es donde viene ya el último arranque de la pobre historia de esta chica le quemaron los párpados la rociaron con alcohol y quemaron sus piernas hasta que empezó a darle pues unas convulsiones con pus en las heridas bueno tampoco no voy a explicar mucho más el caso es que la golpearon hasta que dejó de moverse y acabó muriendo en ese momento para que veáis lo inútiles y estúpidos que eran se asustaron de que hubiera muerto yo no sé que esperaban que esa situación durara 24 años es imposible que una persona dure tanto ya es absolutamente increíble que durara más de un mes en esa situación extrema el caso es que Junko al final y por suerte para ella fallece y ya que eran personas que estaban acostumbradas quizás no hacerlo ellos pero estaban acostumbradas a que sus jefes hicieran desaparecer cadáveres cogen a la chica la meten en un bidón que llenan de cemento y lo abandonan por ahí pensando que nunca jamás se encontraría pues se equivocaron pero antes de ir a cómo fueron descubiertos y el castigo que tuvieron tenemos que hablar de algo importante recordad dónde estaba sucediendo todo esto en una casa propiedad de los Minato el chico de 16 años que lo empezó todo por supuesto con esa edad la casa no era suya era de sus padres y también había por ahí un hermano ¿qué pasaba con esa gente? en un mes y pico no fueron a esa casa pues sí que fueron los padres y el hermano un día aparecen y se encuentran con esa escena los cuatro chicos y una chica era el principio de todo aún no estaba tan magullada intentaron hacer colar a Junko como novia de Hiroshi Miyano pero aunque el aspecto no fuera un desastre el comportamiento cómo reaccionaba ella a las preguntas era evidente que estaba siendo coaccionada era evidente que estaba siendo maltratada así que los padres no se lo creyeron y cuando preguntaron más Miyano se levantó y los amenazó con matarlos ipso facto si decían alguna cosa silencio absoluto o si no él o uno de sus familiares o alguien acabaría con su vida así que los padres callaron y se fueron y les dejaron ahí para que hicieran y deshacieran yo entiendo que la vida es algo muy valuoso pero sinceramente creo que si yo me encuentro en esa situación y aunque mi hijo sea un mafioso un yakuza porque al final no dejan de ser los padres de uno de los criminales pero aunque sea este el caso yo no podría permitir que en mi casa en mi propiedad y aunque me amenazaran de muerte hubiera un caso así una tortura así y si me tengo que jugar la vida me la juego pero al menos duermo tranquilo por las noches pero bueno ellos no son de ese pensamiento también tenemos que entender la cultura japonesa una cultura en ese momento de no demasiada valentía de ser muy conservador del que dirán porque también se hacen shows se hacen espectáculo y la gente empezará a hablar de que tienen un hijo en los yakuza aunque sea un chimpira aunque sea lo último de lo último y eso no interesa así que hacen lo que ya os he comentado la meten en el vidón de cemento la abandonan y que sucede como es que al final acaban descubriendo esto pues como os decía al principio esta gentuza estos cuatro chavales no era la primera vez y no sería la única vez que harían cosas similares con mujeres no a este nivel extremo no al nivel de matar pero si de abusar estuvieron en un ataque grupal a una chica de 19 años así que dos de ellos yo, Ogura y como no Hiroshi y Miyano fueron detenidos los separaron y los interrogaron por supuesto sin comunicación entre ellos ¿qué pasó aquí? que como la policía empezó a hablar de que había prendas de ropa que era de la otra chica Miyano se pensó que Ogura estaba hablando y estaba confesando el crimen de Junko así que les dijo que había un vidón con cemento donde estaba el cadáver etcétera fue un error de comunicación o en este caso de no comunicación entre la cuadrilla lo que permitió a la policía llegar ahí encontrar con el cadáver atar cabos ver en qué estado estaba la pobre chica estaba por supuesto como podéis imaginaros en un estado ya no por el tema del cemento sino por el tema de los golpes las quemaduras etcétera era casi imposible de reconocerla pero por huellas dactilares acabaron confirmando lo que ya sabían con casi total exactitud y el 1 de abril de 1989 empezaba la captura de estos cuatro chicos al ser menores de edad todos menos uno sus nombres sus físicos sus caras fueron escondidos al público porque en Japón hay una protección muy fuerte al menor pero un periódico Shunkan Bunshun perdonadme los japoneses decidieron revelar las identidades de los cuatro debido a la extrema gravedad de los hechos así que por primera vez un menor en juicio era expuesto al mundo y ya sé que ahora mismo estaréis todos pensando madre mía la que les cayó que seguramente todos aún están en la cárcel o a lo mejor alguno apalmado por ahí pues por desgracia os voy a decepcionar mucho como todos a excepción de uno eran menores de edad tuvieron penas muy reducidas pero es que incluso Hiroshi Miyano el líder de la banda y el principal culpable aunque para mí todos tienen igual de culpa fue solo sentenciado a 17 años de edad la que es la segunda pena más larga en la historia de Japón en ese momento sin llegar a cadena perpetua tan solo 17 años pero es que si os explico las condenas que tuvieron los demás ya directamente os caéis al suelo de 5 a 7 años tan solo por el tema de ser menores se les aplicó unas leyes diferentes y unas condenas muy reducidas es cierto que luego con apelaciones se les sumaron un par de años 3 años pero de 5 a 7 de condena principal y algo más esto es muy poco para unos desalmados que cometieron algo tan fuerte que no existe ningún tipo de justificación posible no son enfermos mentales son personas totalmente capacitadas que durante un mes y medio decidieron torturar a una persona que no les había hecho nada malo si me preguntáis a mí ya sabéis lo que yo opino en estos casos extremos sinceramente estos chicos no tenían que estar vivos lo siento aquí no hay redención posible la redención existe en muchísimos casos en muchísimos incluso en asesinos por supuesto ya sabéis que yo soy el primero que aboga aquí por las segundas oportunidades terceras incluso oportunidades pero esto va más allá del vino del mal ¿cómo podéis esperar redención de estos desgraciados? pues de hecho todos ellos han vuelto a delinquir como es normal años después porque pensad que estuvieron libres rápidamente incluso uno de ellos llegó a intentar matar a otra persona rajándole el cuello pero es que no os lo perdáis ni los padres de Minato ni el hermano ni muchos de los que participaron activamente en esta masacre no tuvieron ningún tipo de consecuencia penal recuerdo pasaron por esa casa más de 100 personas y por supuesto todas no son descubribles pero más de 100 y me dices que aquí solo pillan 4 y pocos años este caso es bestial por todo por lo que hicieron y por el castigo y mira que aquí hemos tocado temas muy heavy y gente que ha matado a muchos pero esto yo creo o al menos me da la sensación de que está a otro nivel y pensad que hay muchas otras cosas que le hicieron a la pobre chica que es que ni me atrevo a comentarlas porque es que no me salen no quiero decirlo pero hay algunas investigando un poquito que no puedo ni imaginarme bueno nada porque es que no quiero ni pensarlo porque me entra un mal cuerpo y unos sudores fríos que no puede ser espero que dentro de la gravedad del caso hayáis más o menos disfrutado de la historia me la habíais pedido un montonazo por suerte o por desgracia la cronología negra nos fascina y siempre encontraremos casos de estos más fuertes o menos ya sabéis aquí encontraréis pues estos relatos y estas historias como digo a rockear siempre nos vemos la siguiente semana si os ha gustado por favor like suscribiros y compartid este vídeo entre los vuestros para conocer esta historia y para poner un poco también en situación lo malo que puede llegar a ser el ser humano y lo mucho que nos tenemos que esforzar para que socialmente nunca jamás vuelvan a pasar cosas así ¿ok? chau chau